Hey, ¿qué tal? Si estás viendo esto, en cuanto se ha publicado un poquito después, estoy en directo, ya sabes dónde. Nos vemos ahí después del vídeo. ¿Qué tal chicos? Soy Gerier, bienvenidos, ahí suena, a un nuevo episodio de Primeras Impresiones. Bienvenidos a Aster... Oh, Asterogues, o Asterogues, o Asterogues. ¿Cómo se puede pronunciar Asterogues? He subido este vídeo ya al canal secundario, por si queréis verlo, tenéis un enlace en la descripción. Y... me ha encantado. Es un roguelike que vale muy poquito, salió hace bastante poco, de hecho salió a finales de octubre creo, finales de septiembre, no recuerdo, hace muy muy poco. No tiene casi popularidad, no lo conocía, no lo he visto anunciado por ningún lado, me lo he encontrado de casualidad por YouTube. Y he dicho, hostias, qué guapo está. Llevo ya un par de runes, he desbloqueado a un par de personajes, ha llegado el segundo boss, y es una maravilla. Eh... me voy a llevar un par de runes, y si os quedáis con ganas de más, yo os digo, en el canal secundario, abajo en la descripción, tendréis más episodios. También tenéis mi canal de Twitch, por si queréis venir al directo, estamos en directo seguro, así que... continúe, ¿vale? Es la polla, ¿vale? Ey, ¿cómo puedo? ¿Cómo puedo? En co-op, vale. Ah, bueno, podéis jugar en cooperativo. Ah, esto es cine, ¿eh? Esto es cine. Puedes jugar en cooperativo, puedes invocar a un colega, y supongo que con el mando o algo... Sí, mira, este es con mando, ¿veis? Uno con mando y el otro con teclado, pero vale, voy a quitarlo. Bueno, la historia es que somos un... éramos un planeta, éramos creo que... joder, ¿cómo se llama este planeta, tío? Plutón, creo que éramos Plutón, al cual nos han quitado la categoría de planeta y nos han convertido en un asteroide sin más. Y luego creo que el resto del universo, los otros asteroides, nos atacan, los planetas quieren acabar con nosotros, no me acuerdo, ¿vale? Entonces, los enemigos son asteroides también, y los bosses son planetas. El primer boss creo que es Neptuno, luego Urano, y luego... ¿sabes? Lo sé, el juego es increíble. Entonces, tienes un ataque melee, ¿vale? Tienes un ataque melee y luego tienes esto, que es tu ataque principal, pero bueno, este es el personaje, este es el primer personaje. No, el primer personaje es este, ¿vale? Espérate un momento. Pluto. Este es Hydra y el que tengo es Void. O sea, este es Pluto, el planeta Pluto, al que le han quitado la categoría de planeta. Este es Void y este es Hydra. Como veis, tienen diferentes tipos de poderes y estadísticas. Void es muy bueno en daño, tiene bastante vida, el slowdown, no sé muy bien qué es, y el rango, pues, rango de ataque. Este tiene bastante slowdown, tiene poco rango. Este personaje está actualmente en desarrollo, a ver. ¿Igual es que se traga las balas? Hostia, ataca bastante rápido. Bueno, voy a jugar al personaje base para que lo veáis. Entonces, tienes un ataque melee y luego tienes esto, ¿vale? Dirás, ¿qué cojones es esto? En este juego atacas, absorbiendo los proyectiles enemigos, orbitan a tu alrededor y los lanzas, de nuevo. Es una locura, ¿vale? Pero bueno, vamos a jugar una run. Tienes modo casual, que supongo fácil o algo así. Y modo regular. Modo regular es roguelike, modo permanente. Y el modo casual es que puedes resucitar, ¿vale? ¿Qué ponía abajo? ¿6 de 10? No sé qué ponía abajo de 6 de 10. Entonces, como veis, tenemos aquí un árbol de progresión, ¿vale? Ahí a la izquierda tenemos un árbol de progresión en el que podemos elegir camino. Están los puntitos amarillos, que son dinero. Los cofres rojos, que son objetos. Los interrogantes, es que no sabes lo que es. Los rojos creo que son batallas, sin más. Las cajas verdes son consumibles. Vida, corazones de escudo, etcétera, etcétera. La casita es la tienda. ¿Hay algo más? Está el subjefe a mitad de camino, que es una calaverita. Ahí arriba, del todo, para allá, hay una cerveza, que es un bar, en el que puedes comprar cócteles. Que te dan buffos temporales. Y luego, al final del todo, está el boss, ¿vale? Vamos a ir recto. Vais a flipar, ¿vale? Entonces, mirad. Absorbes los proyectiles. Espérate. Dispárame uno. Lo absorbes, lo orbitas y lo lanzas, ¿sabes? Es la única forma que tienes de atacar a distancia, por decirlo de una manera. Luego hay objetos activos, ¿vale? Y luego también puedes atacar a Melee. Vamos a ir por aquí. Puedes también atacar a Melee, ¿vale? Si lo de orbitarnos es lo tuyo, pues le metes un par de hostias. No sé si hay enemigos a los que te va a convenir. O sea, te va a resultar conveniente, mejor dicho, atacarles con sus propios proyectiles, ¿vale? Bueno, limpiar la habitación, recoge todo el dinero y te da un cofrecito. Siempre, 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 me parece, el primer cofre es un objeto activo, ¿vale? Tenemos el Aster Gun, disparas... Vale, está bastante bien. El Telegauntlet. No es malo el Telegauntlet, realmente. Te teleportas donde es tu cursor y atacas con un rayo. Y esto es un muro de rocas. A mí me gusta mucho este, pero vamos a probar algo distinto, ¿vale? Esto lo usas con el click central del ratón. Es un poco raro, pero bueno, a ver. Vale, me lo he comido con patatitas. ¡Jope! Vale, este es el personaje que más me cuesta, ¿vale? Void es más sencillo. Parazoncito, gracias. A mí Void me resulta mucho más sencillo, ¿eh? Vámonos. Te digo, el juego es la hostia y la dificultad. Aumenta un nivel. Bueno, evidentemente, los enemigos van tirando proyectiles distintos. Vale, ahí me he comido una buena po... Hay todo tipo de proyectiles, ¿vale? Toma, 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 toma. Vale, eso es un enemigo... Eso es un semiélite. ¡Toma! Vale, perfecto. ¡Uy! ¿Qué es ese sol que acabo de recoger? Sería dinero. Izquierda o derecha. Vamos por la izquierda. En estas vasijas suele haber dinero también, así que rompedlas, ¿vale? Vale. ¡Tum! ¡Pem, pum! A ver, arriba tenemos una caja verde y a la izquierda el bar. El bar no es malo, tío. Vamos al bar. Es que te da buffos temporales muy chulos, por ejemplo. Este te hace rodar más lejos. Te da daño por cuatro, pero reduces la precisión de las balas. Esto no sé cuánto dura. Creo que dura dos habitaciones o algo así. Te da doble recarga. Recargas todo esto de aquí abajo, ¿vale? Los poderes estos de aquí. Bueno, voy a dejarlo aquí para que veáis el mapa, ¿no? A mí, ahora no es esto. Un rebelde, ¿no? Vale, aquí hay gente, sueles hablar... Mira, aquí. ¡Uh! ¿Me ha curado? Dice, en este lugar no sirve comida. Dame un corazón y te daré 60 monedas. ¿Trato? Dale. Me ha quitado el corazón que tenía de... ¡Uh! Espérate. Me puedo hinchar a pasta. Vale, yo creo que esto es conveniente hacerlo en early, ¿eh? Venga, el último. Vale, estoy como mareado, ¿no? ¿Qué dice? Dice que le ayude a recopilar datos de no sé qué. Vale, vámonos. Uno de 120. Ah, son pequeñas... Vale, estoy haciendo como misiones. Tenemos daño por 4, ¿eh? Por lo cual igual es conveniente ir a melee. Es bastante daño a melee, ¿eh? Ese es el mareo que tengo. Lo de que las balas van mal, pero... Pego... Mira, 2 de 20. Ah, lo de las misiones. Hay que hablar con los NPCs, ¿eh? ¡Uma! Cajita. Esto es corazones. En las cajitas suele haber corazones especiales. O sea, suele haber corazones normales y también especiales. Aquí viene el miniboss, ¿vale? Hay que limpiar primero todo y luego sale el... Nice. Eres malísimo, petejo. Y me como eso. Voy full melee contra este tío, ¿eh? Me la pela bastante. Bastante. Vale, tienen dos fases. El cóctel es buenísimo, ¿eh? Ya se me ha quitado el buffo, por cierto. Vale, tenemos cajita. Arriba a la izquierda, arriba a la derecha. Y tenemos... Hay que buscar tienda, ¿eh? Vale, podemos ir por aquí. 4 de 20. Genial. Dame esa mierda, loco. Hay que tener en cuenta la rotación de la... Del proyectil que te orbita, ¿vale? Bueno, y si lo aciertas, pues mejor. También te digo. Tenemos muchísimo dinero, ahí quiero ir a la tienda. Como sea, ¿eh? Vale, podemos ir por aquí, por la derecha. La cajita verde. ¿Veis cómo veis? Ahí... ¿Veis cómo veis? Madre mía. ¿No sé hablar o qué? Vale, estoy comiendo una de hostias aquí. Vale, aquí. Me muero, gente. Soy malísimo. Acabo de comerme... Todo el daño del juego. Ojo las putas burbujas. Vale, que mal lo he jugado, ¿eh? Pero bueno, me curo un poquito, está bien. Y... Vale, por la izquierda. No estoy utilizando para nada el guantelete, macho. Bueno, quería ver si podía hacer daño con esto, pero... Ay, qué mal lo estoy jugando, tío. Bueno, este es el personaje que más problemas me da, ¿vale? Pero de lejos. El que más me cuesta. Con mucha diferencia, vamos. Así que las bur... Joder. Las burbujas si les... Si... Si explotan... Dios santo. Vale, si las dejas explotar... Más peña, qué putada. Pues sueltan un montón de proyectiles. Las... Las... Las burbujas, ¿vale? Qué mal he tirado eso, ¿no? Me parece que te he dado. Este tío tanquea el horror, ¿eh? Vale, un corazón, dinerito. Es huevo fatal este mapa. Hay una cajita, por lo cual, si no nos morimos, al menos nos curamos enteros. Bien, corazón. Qué maravilla, gracias. Estos de fuego siempre me la lían un montón, los de fuego, tío. Vale. Y me lo como de cara, loco. Pensé que lo absorbería antes de que me diesen. Vale, me he curado. Y ahora tienda. Tenemos 800 de dinero. A ver. New socks. Te mueves un poquito más rápido. Me lo he comprado todo, total. Burning sword. Los ataques a melee aplican quemadura. Y también te da 10% al daño. Gritico, no sé qué. Me compro eso también. Mi corazón. Uh, un compañero, ¿eh? Eh, un error, coño. Brightest in the sky. 15% al crítico. 15% al crítico. Las balas explotan en proyectiles más pequeños. Esto es bastante bueno, es estaqueable, pero no tengo dinero, tío. Voy a comprar el crítico, ¿vale? Vamos por aquí. ¿Ves? Las burbujas hacen eso, tío. Lo de que explotan en un montón de proyectiles. Y es, te lo digo, es horrible. ¡Cuánta peña allá arriba! ¿Hola? Vale. Que puedes pillar las balas de... De las burbujas, pero joder. ¡Ah! ¡Genial, hijo! Realmente reviento a Melee, ¿eh? Estoy reventando todo el mundo a Melee. ¿Quién queda? Uy, ese enemigo nunca lo había visto. Este que está montado uno encima de otro. A ese nunca lo había visto. ¡Bien, coño! ¡Vamos puros de todo! ¡Bien! ¡Cuidado, eh! Hay que pillarles de lado. ¡Uf! ¡Uf! ¡Os reviento a todos! ¡Visto! ¿Qué hay aquí? A ver... ¿Qué es esto? 10% del crítico. Sencilla. Más daño Melee. Ahí hablo del daño Melee, yo creo. O más crítico. No, no. El daño Melee. Vale. Tiene boss. El boss está guapísimo. Creo que es Neptuno, ¿no? El primer boss. Es un planeta. No waterworks when I crash you. Neptuno. Neptuno quiere luchar. Vale. Le pillamos sus proyectiles. Se los tiramos. Y le hacemos polvo, eh. Vale. Vamos a romper burbujas. Es inevitable. Es inevitable romper burbujas, eh. Joder, y me la como, tío, además. O sea, no consigo hacerme ningún boss perfect, eh. Bueno, muerto. O sea, no consigo hacerme ningún boss en perfecto. Es súper difícil el tema bullet hell. Y el cofre del boss dirás... Hostia, tío. ¿Qué tiene que haber? No sé. El santo grial. Te da tres corazones. Mucha espectacularidad. El cofre. Te da tres corazones de mierda. Y te da esta moneda. Que esto es una moneda para comprar objetos fuera de la partida. O sea, objetos para que aparezcan en la run, ¿sabes? Vale. Mundo de hielo. Vamos a ir por la derecha. Vale, que a mí me pica la pierna, gente. Vale. Aquí hay enemigos jodidos a los que solo puedes matar con proyectiles. Yo lo máximo que he llegado es al boss de este mundo, ¿vale? Y he muerto. Vale, este se mata a Belén. Ale, mira. Mira. Ese solo es daño elemental. Con el fuego se van muriendo solos. ¡Qué maravilla! ¿Esto qué es? El crítico aumenta un 30% por 5 segundos después de recoger una moneda. Dice, disparas todas las balas orbitales que tengas de una, en una bola. Y 10% del crítico, ¿no? Vamos a pillarlo. ¿Puedo comprar algo más? ¿129? No. Aquí suele haber dinero. Pero no es suficiente, ¿no? ¿Esto se puede romper? Estas rocas se pueden romper, ¿eh? Creo. Pero creo que es con proyectiles. Bueno, en fin. Eh, por la izquierda. Hay un cofre. 16 de 20. Vamos a completar su quest. Pues me gustaría completarlo, la verdad. Mira, un golpe a cada uno y se mueren con el fuego, tío. ¡Uf! Un solo golpe y se mueren con el fuego. ¡Qué bueno, tío! La espada ya me anda es muy top. ¿Qué es esto? Ah, running boot. Go faster outside of all... El crítico aumento 30% después de recoger tal. Reduce el coste de la tienda. ¿Y esto? Las balas atraviesan un enemigo adicional. Esto es brutal, ¿eh? Categoría 3. Fijaos que los objetos tienen estrellitas. Que es la rareza. Eh, por arriba. Vale, se mueren solos, ¿no? ¿Cuánto dura la quemadura, tío? Es una locura, ¿eh? Vale, que no había nada. Otra tienda. Vale. Los atacas de melee pueden dañar a enemigos con armadura. Frágil, friendly... Esto es un compañero. Cuando entras en una habitación, obtienes una bala. Los grandes enemigos sueltan huesos. Reconecta huesos para ganar un bonus de crítico hasta un 25% total. Pero prefiero esto, lo de... Lo de poder hacer daño a enemigos con armadura. Quiero probar eso. Au. ¿No le pego o qué? Ahora. ¿Ves? Si no te gusta ir con proyectiles, vas a melee y revientas igual, ¿eh? 20 de 20, gente. A ver qué buscarle en un bar. Ah. Coño. Coño, 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 coño. Vale. 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 ¿Hay algún bar de camino? No veo ninguno, ¿eh? ¡Ey, miniboss! Viene ahora. Bastante loco el daño que hago, ¿eh? Vale. Este boss no es fácil. Y encima si fallo, pues peor. Qué daño le acabo de hacer, ¿no? Ah, mierda. Joder, ¿en serio? La lluvia de proyectiles es esa, tío. Durísimo eso. ¡Muerto! Es que pego muchísimo. Vale. Hay que ir por el del medio que hay una cajita. Y es curación. Dios, que fedeado voy. Ah, mierda. Ah, me lo como. Porque soy malardo, cabrón. Se mueren con la quemadura. Fantástico. Bien. Nos ponemos a tope. Ahora podemos ir por la izquierda, que es dinero. Sí. Porque luego viene tienda, ¿eh? Qué malo soy, loco. Ah, pero deja de comerte cosas. Algunos ataques no los veo, ¿vale? Porque, joder. Hay demasiadas cosas en pantalla a veces. Y me lo como por confiarme, tío. ¿Qué es ese bicho? Vale, se muere con la quemadura. Se queda un HP, tío. No me jodas. Vale, muerto. Tienda, ¿me puedo curar? ¿Hay algún corazón o algo? ¿Esto qué es? Creas un muro de roca, sos activable. Ganas oro extra cuando matas a un enemigo con ataques a melee. Las botas. Los enemigos se queman 30% más. Esto y esto, ¿no? Qué pena que no haya dinero, tío. Hay dinero, corazones. A ver. Red roll. Los atacas a melee empujan a los enemigos. Puedes empujarles fuera del mapa. Te da 100% de crítico por 7 segundos cuando recibes daño. Muy bueno eso, ¿eh? Remuestro a las balas. Esto estaría bien, el agujero negro, ¿eh? Voy a llamar el agujero negro a ver si consigo usarlo. ¿Esto puedo o no? Vale, esta llama no sé qué es. Dice, parece que no has terminado. Vuelve cuando hayas completado tu gran viaje. Esta llama no sé lo que es, ¿vale? Tienes como un corazón llameante. Y si la vuelves a tocar, te quema y te hace daño. No lo entiendo. Voy por aquí. ¡Pam! Vale, he perdido el corazón ese llameante. Yo creo que el corazón llameante es algo importante, ¿eh? O sea, como que igual tienes que llevarlo hacia algún lado o algo así. ¡Joder! Demasiados proyectiles. ¡Tienes, tío! ¡Op! ¡Tienes! 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 Tira Goombas, el cabronazo Vale Esto me lleva a un cofre Luego tienda Me muero, tío Por estar haciendo gilipollas a Melee Me ha hecho el capullo a Melee Qué flipas, eh Me he pillado nada ¿Qué me pasa? Me he congelado Aquí hay como una mecánica de frío Que te puedes congelar Vale Pues voy como el orto, eh Tengo uno de vida Golpearles Los envenena, ¿no? Una poción Cuesta 200 Espérate que no me la voy a poder comprar, eh No me la puedo comprar Pues me muero de una, eh Gente, me muero de una No puedo romper la roca Hay dinero No me la puedo comprar, la poción Nos habríamos curado al menos dos, eh El boss no lo mato ni borracho, eh Yo os lo digo ¿Crees que puedes congelar a Uranus o algo así? Este boss no era difícil, eh Con menos no recuerdo que lo fuese Lo único que tenía una mecánica muy guapa Ya veréis Ah, que va, tío Con un solo corazón Es imposible Hemos llegado lejos Hemos llegado lejos Entonces, los otros dos personajes A este no lo he visto Dice que está en desarrollo Pero Void está guapísimo, ¿vale? Void está guapo Porque él tiene esta mano Y esta mano ¿Veis? Tú puedes Ya no es alrededor de él Sino en la mano Tú atrapas proyectiles Haces así Y atrapas todo lo que pase dentro de esa aura Y lo lanzas con el clic derecho ¿Vale? Void me gusta mucho más que el otro Tenemos 10 Vale Vuela libre Objeto de 4 estrellas Ira de Júpiter Después de un delay No sé cuánto Vale Bala seco Ya está, ¿no? ¿Tú qué quieres? Uno recluta Ah, vale Uno recluta Entonces Es como un tutorial, ¿no? A ver A ver Tus parásitos no sé qué Vale Vale Ah, te acercas Y te lo comes Mientras tengas a un huésped Puedes forzar a disparar a sus aliados Presionando el botón izquierdo Gastas vida ¿Cómo? Y si es un boss Un mini boss A tu alrededor Recuperas vida A lo largo del tiempo ¿What? Vale, es cuestión de practicarlo Ya está Gente Astro Astro Rogue ¿Vale? Está No, Asteregos ¿Cómo era? Astro Rogue Creo que era O Astro Rogue Astro Rogue O Asterego Bueno, no sé En la descripción Tienes el canal secundario En el que estoy subiendo más vídeos De este juego Y vente a Twitch también Vale, que lo tienes en la descripción Estaremos en directo seguramente Así que Espero que os haya gustado Espero que lo hayáis gozado Soy muy malo Estoy aprendiendo todavía Pero está bastante guapo Deja tu like Y nos vemos, ¿vale? Chao Chau 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 Chau